Iniciar, vale. No, espérate. Yo, ¿sabes lo que dices? Bueno, habla, pero no menciones el qué, ¿vale? Vale, yo fui, cogí, me fui a una página por internet, puse lo que tú ya sabes, cómo conseguirlo gratis, me fui a una página web y había unos cuantos códigos de activación de Windows y cogí uno en la app. Bueno, te he hecho la palabra, pero bueno, da igual. Yo lo tengo original, que es el único portal. Ya, yo no. Me da pereza. A Fran también. Bueno, Fran. A Fran encima, la verdad. A ver, el mío es original, lo que pasa es que no es una... Sí, es una copia de... Es una copia, pero eso son copias de empresa, que las empresas no las necesitan y la prendan. Por 11 euros que me costó... No, pollita for you, Fran. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero que es legal, que no pasa nada. No, no, si no lo decía por eso, si lo decía por... Porque no le da bien al balón, coño. Porque has fallado o no. ¿Con el fallao? No, no, digo yo, digo yo, que he dicho pollita for you, Fran, porque me ha apetecido decirlo, coño. No tiene nada que ver que haya fallao. No. Mía, 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 mía. No. Uno portería, uno portería, uno portería ahí. A ver, me está porteriado. Voy yo, voy yo. Bueno, voy a ver el Dani. ¿Te aclaras o no? Pues el game me había parado y ya no me he dado tiempo a llegar al turbo. No tengo turbo. Pues la despejada es lo importante. Venga. No. ¿Me he jodido ni nada? No, pero no llego, eh. Mira eso. Mira eso, mira eso. Igualmente no llegaba. Es que tenía 12 de turbo, igualmente. Mejor no arreglarse ahí y ya está. Cuidado. Venga, a ver si está sana abajo, hombre. No, no llego a ser simio. Venga, fanchudo con el hitter. Cuidado. Que huele mal este tío. Iba a 3 meses en ducharse. ¿Alguien? Bien, Daniel. Tiene un pecoche. Uno que vale 15 euros Dani. Ahí, Fran. A ver, empezaba ya la portería de izquierda. No, le he dado muy mal. No, gol. ¡Ojo, Francis! ¡Que grande el run, tú! Ah, es el Dani Ah, es el Dani. Pues pensaba que era el contrario, tú. Pensaba que era el plan en el que estaba la portería y el Dani delante. ¡Venga! ¡Madre mía, qué calculidad, vamos! Ni Lucas Moutis ni Andrés Inieta en sus buenos momentos, tío. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pim! ¡Pim! ¡Qué jugador! Es que a veces me llaman a... ¡Madre mía, el Franci! ¡Madre mía, el Franci! ¿Qué pensaba que era el Fran? Cuidado esa. ¿Me voy a portería? ¿No hay nadie? ¿No está mal? Voy a hacer así porque no me fío, ¿vale? ¿Venga? ¡Ay! ¡Vacíos, chicos! Solo me ha salido un Roberto Soldado. ¡Ya me está copiando en la puta frase! ¡Vacíos, vacíos, lo decía el Fran muchísimo antes de que dices tú! ¿Qué me estás contando, anda? ¿Qué frase ni qué frase? ¿Qué vas a decir, Fran? ¿Venga? ¿Cómo lo has chupado? ¡Uy, que se te la robo, eh, Fran! ¡Vacíos, chicos! ¡Vacíos, chicos! ¿Se fue? ¿Y se va? Bueno, el Sol suele decir mucho, eh... Mario. Eh... Sí, Mario y el Mikkel. El Chigre, eh. Y tu puta madre. No, ella de eso no sale. A lo mejor sí, a lo mejor dices vacío. A veces, quién sabe. Venga, Caputinho. Yo lo digo muchas veces a él. Pero yo, en plan, lo digo a postre, a mí no me sale así, hostia. ¿Dónde iba a hacer de robarme el gol, eh? Bueno, esto es una... Una paliza, eh. Pero, Diker, sin cerrar que me ha robado el gol eres tú, cabrón. Bueno, pues hemos ganado. Ha perdido la conexión, ha tirado el cable ese. Sí, ese ha hecho... ¡Pum, va! ¿Te imaginas que ha hecho? ¡Pum, va, pum! Bueno, este clave, no lo destrozado. Hasta, Chompense. Bien, voy a ver cómo va la CPU, bueno, tío. Ahora me estoy comiendo la cabeza con la CPU. Ahora mismo está... 47. Pero también si está grabando es normal que... Ya, pero cuando no grabo... A veces la miro y sube un poquito. Ay, no, sube nunca hasta más de 50, eh, pero... Ah, pero ten en cuenta que tú no tienes gráfica. Entonces hace el doble de esfuerzo. Porque tiene que hacer el esfuerzo de la gráfica... También tienes razón, sí. Mira, mi verdadero que ahora mismo está a 39%. ¿Eso qué, grados? No. Ah, grados sí que suele estar bastante... Lo bueno es que está ordenado es que no se calienta nada, tío. Eso es confundante. Sí que... A ver, se nota que cuando lleva a lo mejor 10 horas de encendido el ordenador... Hace el ruido de este, ¿sabes? Pero... Lo toca si está congelado. A ver, también te digo que tiene dos ventiladores. Que si se creen que atentarse a lo mejor será un problema, ¿no? ¿Vos de cuántos ventiladores tenéis? Yo, dos. Ah, y tú, Dani, dos, sabientes, ¿no? Ah, ¿tú cuatro? Bueno, tú porque eres un enfermo. No, porque la refrigeración líquida tiene dos y luego tiene... Oye, le tengo que poner... ¿La refrigeración líquida cuánto se pone? ¿Cuánto tiempo se... ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo que cada cuánto tiempo se pone? La esto... No, la... No, no, me he equivocado. La pasta. La pasta, perdón. La pasta térmica. La pasta térmica, cada dos años, dos años y medio. O sea, yo no se la voy a cambiar para mí... O quién es que tiene que ir. Yo no se la voy a cambiar, pero el simple hecho de que... Yo voy a tener que llevar... A cambiar el líquido, ¿no? Sí, yo no sé cambiarlo. O sea, yo le tendría que poner en agosto de 2022, ¿no? Supongo. Vale, ahora dos años, justo ahí. Perfecto. Pues en agosto de 2022... Yo lo cambié... Ahora en navidades. Pero ya... ¿Tenía de dos años ya? Sí. Vale, hacía en enero, los dos años. Perfecto. Pues en agosto de 2022 le pondré. ¿Y si no le pones, se nota? ¿Cómo se nota? Hombre, está más frío. Yo cuando lo cambié, bajé algunos grados. Se calienta más. Pero, a ver, son... Dos años... Dos años y medio, depende del uso que le des. Si no lo tocas ni con el palo... Hombre, si el fan... Morphan tampoco... Yo, por ejemplo, cuando la cambié, todavía estaba un pelín bien. O sea, que la podía haber aguantado un año más, yo creo, pero... Pero, al final, ahora ya lo hemos jugado en el gol. O sea, pero salta, cabrón. Es que pensaba que había alguien en portería. ¿Se va a ver a alguien en portería? Bueno, pues la que esperé al año y medio o así, yo qué sé. El enero es... ¿Cómo es que hay un nivel, con él? Ah, Dani. O sea, te digo dos años o un poquito más, incluso. ¿No? Pues dos años. Y me dice en un año y medio. Fran, ahí me ha te definado. Estos son bastante buenos, a estos no les vamos a ganar. Quiero que lo sepáis, porque... Fran, síguela, 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 síguela. Bien, venga, Daniel. Ya da... Me he hecho. ¿Estás bien? Lo rebotas, pensaba que iba a rebotar en el techo, tío. No tengo un turbo, eh. Vale, pues... Lo tengo muy poco. La juja, se le hace la juja. Se le dan solos, se le dan solos. ¿No le das el simio? Venga, tira la portería. No, eso no lo hagas, hombre. Que no tengo turbo para tirar la portería. ¿Y ahora? No, 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 no. No, aquí ya puedes correr. Vale. No tengo mucho que jugar. Vale, voy. Bien, Fran, bien. Me gusta el Francis. Y gol. ¿Vamos ya? No. Nah, se puede. No se puede. No se puede. No se puede, sobre todo cuando estamos jugando tan mal. Claro, se lo tengo que ocupar el Fran. ¿Pero os habéis ido? No, no, no. Si no es por él. Claro. A veces se me olvida, ¿sabes? Que estoy en esto. Si el gol no llegó, eh. Bueno. No, no me voy a fijar en el turbo, tío. No llego yo. No llego yo. Joder. ¿Me salimos ya o qué? No. Oye, me salió ya. Casi llego. No, te has salido. No, te estás en la partida todavía. Casi llego. Me la paré ahí. Rebote. Y me la volví otra vez a parar ahí casi. No hubiese ido tan rápido y me la paraba. Muy alta. Venga, alguien. Nada, la va a sacar. No hay afán. Síguela, síguela, síguela. Ya, no. No hay afán, pero no hay afán. Bueno, y fue porque pensaba que le van a levar y no le van a levar. ¡No! ¡Puta madre, tío! No, joder. Es que se dejarán todos, tío. Hay uno que está todo el rato en la portería metido. Venga, Daniel. A la hora. A la palo. No, no, entran. No es impresionante. No es. Bien. Gracias a mí, eh. Gracias a mí, que estaba ahí calculando. ¡No te has hecho una mierda! ¡Anda que tú, sí mío! Coño, yo al menos no he llevado a Vastex hasta el otro campo. Gracias a mí, que estaba ahí calculando. Tiene una jugadeña. Sí, buenísimo, tío. Mierda, si llevas ahí... Es que soy rico, guapo y buen jugador. ¿Cómo has dicho? Buen jugador. ¡Jú! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Al palo! ¡Vacío! ¡Bueno, bueno, chicos! ¡Pues ya son las siete! ¡Qué grande el chigre! ¡No! Sí, mío. ¡Uf, bueno, malo! Muy bien. ¿Y? ¿Veis? ¿El Sport? ¿Dónde está? No, el Sport no. ¡Eh, fútbol Konami, coño! ¡Vete a misil! Nah, no, no, no. ¡No! Voy. Es que no... Es que no... Que son de... No son malos estos. Y lo más que no... Si yo no estoy a su nivel... El Dani obviamente tampoco. Porque el Dani sí que siento que he defendido mejor que yo... Pero atacando no lo es. Ahí está. Pero va, tres segundos. Un Tony Kross. En tres segundos. Se van a quedar en su portería en los tres... Y no nos vamos a meter. Tony Kross. Tony Kross. Tony Kross. Se confía. Se confía. Se confía. Trallazo por la escuadra. Podemos llegar a esta partido, yo creo, ¿eh? Vamos los tres. Vamos los tres. Vamos los tres. Vale, yo me he ido a por todo. No, coge... ¡Ay! ¡Me cago en mi puta madre, tío! Un poco más de turbo, yo creo, ¿eh? Un poco más de turbo, yo creo que no se puede hacer, ¿eh? Igualmente la tiran muy a la izquierda, tío. Si la hubiese tenido un par centro y yo hubiese tenido un pelín más de turbo, yo creo que a lo mejor sí que podría haber hecho algo más, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, eh? Que el proceso de minutos no les va a hacer. Anda que tú, simio, si no es... Si, vamos, si lo único que sirve es para limpiar mierdas. Eres un puto dolor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad, ahora han salido ya los truques hoy. Los tengo que hacer para mañana. O sea, exacto. Tienes que abrir el sobre para verlo yo. Y si te sale uno bueno, cagarme en tu prima. Y si te sale algo malo, reírme en tu cara. Claramente Inzaghi está viniendo a las puertas. Qué pena que Inzaghi, tío, en un juego que era muy bueno, tío, en el este no se vea para nada. ¡Hobur! Espérate. Es un poco de vergüenza, eh, también te digo, ¿eh? Que el que junto a Iniesta es el mejor campeonista de la historia, en el juego tampoco se vea para nada. No, no, porque está la liga china ahora, tu carta. No, digo a Xavi Hernández. Ah, Xavi. No, Xavi sí se utiliza, ¿eh? Este año. Ya, a ver, tampoco es... Se utiliza sobre todo el Prime más que los otros. El Prime y el Baby. Gol. ¡Ojo, Daniel! ¡Qué grande el Dani, tío! Ah, esa ya lo que lo paro. Culpa del Fran ahí, la verdad. Es que más nada te usaba, tío. Nada, tranquilo, ahí no es culpa de nadie, coño. O sea, ahí ha sido más, porque ya está. La verdad es que me lo ha salvado y no sé ni cómo. Estoy a Daniel Alba. Veo, voy. Ah, se quedó adelante. Todo es mío. Qué parte. Me han empujado. Venga. Síguela. Pásamela, pásamela. No, qué buena, era buena, era buena. ¿Tiene el Tarno? No. Pero avísame, perdón. Le he tocado, sin querer. Ahora, la paso. Bueno, no sé. Venga. Bien, vao. ¡Quita, coño! El puto simio este. Hola. ¿Y qué? Pero dale un toque ahí, coño Bueno, ya te empiezo a escuchar doble Yo no, eh Pero ahora vuelvo otra vez No, no, yo no te he escuchado doble Solamente te he escuchado un momento Cuidada esa, cuida esa, cuida esa Salta, Fran, salta ahí No, bueno, este partido no me gusta Pero si era es facilísimo, este partido es facilísimo Nada, se pueden remontar estos partidos Ay, que se me ha colgado la mierda esto Nos han metido en goles por mal asunto El primero Pero ese partido olía mal, tío, ese partido olía un poquito Ya sabéis aquí, en que no os puedo decirlo Tú hueles mal, te he olido esta mañana Y hueles mal, desgraciado Si hueles un poco mono sin tu charla de cuatro años ¿Cómo me estás contando, hombre? Tú sigues grabando esto Claro Pues va a estar contento que lo vea Un tío grande el Dani Tío grande, no sé quién es ese Dani Pero es un tío muy grande El Dani es Benito Pavón, me venís para una guerra Bueno Vale, venga, dale Ay, me choca el cerdo Cuidado Uff, no me coge esto Esto no parece que nos sepan volar mucho, eh Ahí os podéis autoechar los otros No, Dani No, da igual, va No, esto no sabe volar mucho No, pero de regate sí No, entra, entra De regate sí que saben Está solo, eh No, dice No, dice No, si volar no saben volar mucho No, pero de regate sí Bueno Yo sé que no saben volar Flan te la saco un poquito de la manga Un misil No No No, pensaba que Vamos al otro lado Ya, entonces son gol Vale No, me ha salto de más Me ha salto de más Me ha salto de otro lado, sí Atrás Va, he intentado ir, pero no Voy a ir Mira Mira ¿Verdad? Aplanto el botín Va, entra No tengo otro lado Nada A salida, pues acaso Ya está, yo tengo otro lado No, no, es que son muy buenos, eh Tengo turbo, tío Joder, es que justo en los momentos buenos no tengo Vale, voy a presionarle Que la va a tirar Cuidado esa Ya puede ser el pello que pasa Nada, esto es una puta mierda Se la lian, se la lian Chiquera Mal Se me ha torcido el coche Al palo Y gol Verdad mal Pensaba que Ya me está quedando en su puta madre Con el palo, ¿sabes? ¿Zorbullitos for you? ¿Eh? Zorullito por aquí Zorullito No No lo doy No, mira, no lo doy Oh, ¿lo hacía? Cuidado, Frank ¿Vale? Nah, me estaba empujando el helipo de este tío No, no lejos Madre mía, no tengo nada No veo problemas serios, eh Mucho rebote Es que me rebota encima del puto coche Íntimamente que al brazo No 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 No, Frank Yo le voy a darle pa' allí La que a este se la quita Yo no llego, eh Cuidado ¿Para afuera? Si, si, cuidado, pero para afuera pero viva el tío Si No, pues al menos para ir al rebote Cuidado esa No Ah, no entra No le doy Nah, tío Nah, es culpa mía aquí No No es igual, no es igual Si no la metías tú, la metía el de atrás No pasa nada Y da igual Si no la metías tú, la metía el que tenía detrás Es el tío este No, no va a tiempo para sacarla Es que esa no hace de saque rápido, nos mandan todos los saques, nos mandan Mucha suerte tendríamos si no nos meten un gol en los segundos que quedan Venga, Dani Nah Se ha ido hasta el puto tío este noche empujando No, casi se la hago, tío Venga, me dio Nada, prórroga, yo creo No, no, por si acaso Por si acaso, si acaso no voy a ser bien Nah, el tiro no lo ha dado Mira, eh Tanto que tú no El tiro no va, vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí, tenía un puto tiro libre a los porterías Francho, ¿dónde tú? Nah, se me ha conseguido Ahí, ¿vuelto atrás? No, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me lo puedo creer No me he comido el palo ¡Vamos! ¡Ah, mira madre! ¿Qué pasa? ¿Venga que la saco? Y después no le he dado por eso Vamos a hacer dos Nada, pobre tío Joder O sea, nada que a uno de su equipo no le ha caído Me cago en la puta, le ha puesto buenos salvatos Pero nada, amigos ¿Y qué es? A ver, ¿se ha puesto a uno de su propio equipo o a los otros? No, 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 no sé No, ha puesto Wempasso Wempasso Ah, bueno, pues no sé Será gilipolloso El especialito de grupo Bueno, era un poco a Manfield seguramente Hombre, Lewangolski ¿Sabes? Sí, sí, estaba mirando eso y digo ¿De qué me suena a mí eso? Es un jugador de fútbol, ¿eh? Pues el Dani que... Me lo he imaginado A ver si va a ser Lewandowski, de verdad Es Lewandowski, pero está mucho el... Eso te iba a decir, ¿no es Lewandowski? Hostia, tiene el emote... Bueno, le ponen el emote de Lewand... En vez de Lewandowski Legualdowski, tal No sé cómo se pronuncia, tío Que la que me acabo de hacer, no me digo Sí, como esa polla, tío Lo primero que hago Así me va a dar una rutina Sacando al perro, yéndome a hacer un poquito de ejercicio Un momento Me tomo un... 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 un batido de fruta natural Echar media horita de fútbol diario Después de eso me hago un partido del Rocket Y justo hago eso No, no, un pase o se va a quedar ahí en los genos, ¿no? Es que no lo tenía en tu ropa, lo siento Buah, no me gusta, huele un poquito a tuñito, eh Dani, me gusta Pásamela ¿Cómo te voy a pesar? ¿Me está pegando el otro por detrás? No, está para el cerdo Venga, muestra ¿Bien, Fran? Buenísima, Francis El mejor del mundo Frank Gallardo vive en... No lo puedo decir No, no esparraguera Por eso creo que ya lo dije en un vídeo No, sí, da igual Si has dicho que yo también vivo en los parragueras, gilipollas Da igual, si respecto al mundo no sé dónde está ese pueblo de mierda No hablé en los mapas casi Como no es tan fácil buscar Google Maps Esparraguera Es un pueblo tranquilo, a mí me gustan los pueblos tranquilos, eh A veces meten drogas detrás del instituto cosas así, pero bueno, es normal que aparezca en todos estos dos, creo. ¿Como se va a estar en el lugar? Bueno, no se si va adentro, eh. No, no, no entraba. Pero bueno, lo doy por si acaso. ¿Tengo alguien detrás mío? No. Yo, yo, yo. Como que no, cabrón. Cuando yo he mirado, no viene a él. Aquí le anotó con turbo. Buenísima, venga. Es así, eh. No, cuidado. Ve, 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 ve. Intenta, intenta. Vale al palo, eh. Entraba el turbo. Cuidado. A ver, ¿quién coño me estaba empujando, tío? Que nada más, que nada más. Centro, eh. Bueno, me ha ido un poco para arriba. No me cago en la puta. Un poco abajo. Pues sácame una liada, ¿verdad? No entraba. Voy yo, voy yo. Ya ha ido, lo siento. Ah. ¿Pero lo trae por ahí abajo? No, no, no. Buah, no voy, no voy. Pero si estás tú, ¿cómo no? Ya veo que estaba muy para atrás. No, digo eso, o sea, se ven cubriendo por ahí. Cuidado, cuidado, comidiña, comidiña. Buah, me da, vaya tan malo lo he tirado ese. Cuidado el rebote. Vale, claro. Me da muy mal. No tengo tu rueda. Ay, se me ha torcido un poco. Mira como la... Un poco a ver, no, eh. Tampo abajo. ¿Puede? Por cierto, Iker. ¿Por qué hace de Cyberpunk la tendencia? ¿El qué? Ah, porque está gratis. ¿Está gratis? Sí, en dos días, creo, el fin de semana. Ah, ¿sí? Pues no tenía ni idea. O sea, el fin de semana, dos días, sí. Sí, lo vi en la noticia ayer, creo. Ah, vale. No, pero ahora sí. Yo cuando he entrado es porque... Porque se ve que... Hostias. Porque se ve que en... En la tele, en la 1. Han puesto como algo... Así de los sims, ¿sabes? Que se parece mucho. Le he puesto sin querer al pavo. No tenía turbo, eh. Le he puesto sin turbo, mira, mira. Toma. O sea, había tres juegos, creo, en la EPI. Gratis, un par de días. Y luego 30 rebajas. No, pero igualmente no era por eso. Era porque... Se ve que en la 1 habían puesto como algo... Tipo sims, ciberpunk, y lo estaban poniendo, ¿ves? En plan... Cuando no te llega por el ciberpunk y... Y haces esta mierda o algo así. Me habían puesto como... Como... Así... Como... Me sale campesino, ¿sabes? Gente normal por la calle, coño. Pero en plan tipo así de videojuegos, eh. Sí. Uy. ¿Alguien? ¿De alguien esa? No, oye. Me ha pegado tal toñina que me ha dejado a punto. No, Fran. No, lo puedo creer. No le dan. No. No, le dan muy mal. Pueden apagar la derecha, ¿eh? A ver, estos palizas tratoasfericas, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Para ir a un trato de acero tampoco yo creo que sea una paliza tratoasferica, a ver. Que sí, puede caer otro más. Si le enhorra. No. Una pincha de ahí. Al palo, eh No, no, ha entrado Centro Uah, la ha despejado bien ahí el cerdo No subas, Fran, eh, no subas Manténle, manténle Venga, cerdo, mamando polla desde 2004 Que pibes No llego Buenísima ahí, Fran, el mejor del universo Le llamaban Picken Bauer Picken Picken No llego, eh, no llego A ver si Fran, pero yo no Ay, no A esa podía haberle dado directamente No, muy alta Al palo Bien, bien, a este pecho, eh Si voy a muertar, vale A mí me ha mejorado Gracias a mí, eh, por cierto Otro no voy a decir nada porque son unos paquetes No, broma, eh Esto ha sido un anfitrile de equipo Sobre todo por mí Otro portadito Otro portadito A ver Un poquito para el foro Vida Ay, me ha dado algún juego, gratis, ¿no? Para jugar o algo así ¿El qué? Podríamos jugar en algún juego así Todo chato Llamante eterno El piso huele mal ¿Qué dices? Ah, ya va mi piso No me había fijado, pero Mi piso Está mi casa y está mi piso El 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 piso ¿Qué va mal? ¿Voy? Yo lo veo bien, eh Ahora, pero Antes me ha dado un puto la base impresionante Y Dios Me ha quedado un poco mejor Mi Dios Mi Dios Sí, estaba Un poco abajo Al palo, ¿no? Vale, ya está ¿Es así? Ahí está Dejó el palo Con un gol, ¿sabes? Y qué gol, y qué gol, eh Dejó el partido Y dejó el partido Ah, los han ido todos Ah, los han ido todos No, todos no Está bueno No, va a ser muy gusto Falta uno, gilipollas Ah, que ponía el tío ese Que se había ido dos veces Vamos a entrarla No 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 Mete la franja en chilena Eres paquete, tío Eres más malo que mi culo abierto, tío Buah, vale, tonto no han pegado ¿Juego Mephisto? ¿El juego? Eh, puta voz de mierda Que me ha metido una hostión ¿Qué haces? Madre mía, madre mía Ya le doy yo, anda, porque Que me ha dado lag Uy, qué lagazos Vale, porque han traje este punto Venga Mephisto 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 Ganador del torneo de la S2 Venga, uno se ha ido Venga, uno se ha ido Venga, uno se ha ido Uno se ha ido Uno se ha ido Uno se ha ido Me escucho doble ¿De dublus? Sí, ahora sí ¿De dublus? ¿De dublus? ¿De dublus? ¿De dublus? No, es Oculus No no, es Oculus No, 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 es Oculus No, 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 es Oculus No me lo hago turbo, eh Deja que la continue yo No Va, yo Ya va a ser gol esto, hombre No se va a ser gol No me lo hago turbo, eh No, no te empujan, coño Otro misil Ah, pero síguela, tío Joder Si es que no me queda turbo ya Tenía solo 20 y algo No sé, eso lo he intentado Pero el turbo a eso no llega Creen en ti, carajo El gol Llega ese gol Malo No sé por qué con este coche No le doy a ninguna sola bola Que haga el lateral No, no hace dentro Ya la centro yo Pero tampoco la centro Me ha pasado por arriba Cuidado Va para adentro, ¿no? No, va para adentro No le voy a dar, eh Ah, sí, le doy pero le doy mal Mejor darle así que no darle nada No, yo no estoy, eh No, casi se la lío, tío Porque el gilipolle es que estaba al lado mío Yo tenía que dejarme los huevos Jofran, ¿te la robo? No, no No, broma, no le da... Están haciendo conmigo un pinball, tú Me estoy llevando guantazos de todos lados Sí, creo que te la acababas de llar, ¿no? Yo tengo que supo, porque últimamente no estás muy maldito Alguien vaya, alguien vaya Ahí voy yo Venga Mira Cuidado ¿Vento? No, bueno Mira ¡No! ¿Qué le he dicho a Dani, hijo mío? Que no te había visto, cuenny Es más, no me hubiesen jugado en la hostia y me la quitamos ¿Qué eres un símil, tío? Yo, Daniel, va Mira, 81 de pin rojo Tiene 32, veo yo No, no, me hubo ponido 81 en pin rojo No, 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 le he dado igual No, perdí este partido Ahí está Mira, deja el partido ¡Ah! ¡Casi le doy! ¡No! Que no, que no me ha ido Le he dado, le he dado a la pelota ¡Casi la saco! Mira eso ¡Ay! Vacío Este partido está perdido No, no se puede Está perdido ¿Amago? Amago, que no lo había dado Digo, a ver si sirve eso de amago Joder, se lo comen Se lo comen Iba a reventar al tío, pero bueno No, no hay al centro Ya no Yo no Yo no Quiero que coña De culo ¿Eso ya? No, ya para arriba No No Venga ahhh Es verdad ahí Hombre, vas a chocar tu puta madre Es que si en verdad entretenerte en chocar a la gente... No, me tengo con 100 malisimo ¿Ves? Vale, la tuya Esta canción de tropas no la quiero Me ha robado el turbo al targo de mierda Y me vuelve otra vez a robar el turbo Venga ¿Alguien puede? No ¿Vale? No le da Bueno, le hemos mandado cuenca al menos Ve, 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 ve ¿Se lea? Venga Vamos para arriba No, yo no llego ¿Ahí está? Esta sí No Lo has dicho, coño Es que este partido no me ha gustado, tío Mira, ven por culo, coño Esco de juego, tío Puta rabia Vamos a echar una última y lo dejamos Vale Que no se han picado La tabla Esca No me toca a Hensż어요, ¿no? No me toca a Hensżżżũ... Dale a Polliotoforyuue, dale Polliotoforyuue Roberto Carlos Gol, palo Gol, palo No tenía turbo, si llega a tener turbo ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Renepotti Vale, Renepotti Vas a comer una polla de manera excomunal Ah, pobrecillo, eh A lo mejor no le gusta Pues sí, quién sabe Pero por si acaso Hay que preguntar Esto no me parece a mí, eh Buah, qué mal he saltado No, Dani No tenía turbo, no podía hacer nada No, vale, te lo portaremos porque es especial ¿Hay alguno que sale Pace? ¿Le pregunto si le gusta chupar pollas? Oh Sí Vale Ahí está La comediña Del Fran Sí, está chica No, 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 no Le da cuidado No, casi le doy, tío No, no, no No, no No. No, no, no. Joder. No doy. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Cuidado. Si te saco mejor. No, no ataco. No. ¿Me dan? No le doy, tío. No le doy ya. Voy para atrás. No le da, cuidado. Vale, vale. Vale, no toco turbo. Sigue la sigla de Fran, tienes que seguirla ahí. Madre mía, Fran buenísimo, coño. Muy bien, muy buena, pero ahí seguirá. Cuando tienes el tiro, seguirá. No te vayas cuando tires, porque el sitio llega, ¿qué pasa? Claro, claro, claro. Tú sigue la fuerza acá, tú. Voy yo. Vale. Vale. Me toca, Dani. Un toque. No le doy, al pal, no me mete la mierda. No, no. He saltado muy pronto. Tenía que saltar un segundo más tarde. No, le quería dar un poquito de efectiño. No, me ha salido. Y me ha salido con recatiño. Cuidate en portería, eh. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No tengo turbo. Yo tengo el 30 y pico. No tengo el 30 y pico. Me ha llorado. Pétale, pétale. No, me ha llegado a petarle. Cuidado, viene portería ahí, eh. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, vale, ya está. No tengo. Ya estoy. Qué coño, Frank. Hostias. Que me ha metido un guantazo. ¿Qué quieres que haga? Un puto día en medio, tío. El simio este, bravada. Mira, y ahora me peta, guarro aposta. No tiene buena salvada ahora con aquel partido. No te jode. El simio. Ahora lo voy a ir a reventar. Ahora mismo. Vale. Gol. Ven ahí, baladiña del Dani. Es que soy 3-3. Yo te lo he dicho. No le doy, tío. No le doy, tío. No le doy agua. 4-4, tope. 4-2, perdón. Ah, 4-2, estoy dando. 2-4, 2-4. No, revancha no. Revancha que viene en el lago. Huele mal la revancha, la verdad. No, bueno, la revancha no. Vale, y aquí. Gracias, sallio. Muchas gracias. Merci.